Y esta es otra historia Desde las puertas, cuando pasó por la raya Iba el jeje, moro prieto, es un... Y vámonos que ya nos vieron, mi raza La nariz trae manchadita, con la blanca le salió Mira nomás, mira nomás, qué chulada de caballos, hombre Las pruebas ya las mostró, que se apostó El chicano lo tenemos aquí enfrente Ese moro les ha dado El norqueño, mi raza El morgue en el magio, es el que está designado Las riendas a ese morito Y cero frío, mi raza, cero frío Como es tirado Y este es otro raza Por ahí se queda el norte, trae los caballos ligueros Los retaron en Atlanta, a correr con el dinero Y este es otro raza Y este es otro raza Ya va a llegar Entramos igual Y este es otro raza Y este es otro raza Vamos bien Alex, para no ver la gracia Ya agarramos Ok Aguas Vamos 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 Están adentro Cuidado con esas uñas mi raza Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Afretada, afretada señores Afretada selbst Por ahí dicen que del norte Traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco A Wisconsin lo subieron, en tonalá Pedro Aceves lo jugó de trezañero. Lo corrieron por arandas, puente grande y paredones. Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones. Lo compraron cinco hermanos que les decían los pelones. Los retaron en Atlanta a correr con el minero. Lo traían de Dallas, Texas, venía arrasando el dinero.